Amigos y amigas, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarles. Pues hoy vengo aquí a la casa de nuestro gran amigo, don Jesús García. Mira, vengo a dejarle un almuerzo que le mandaron de Gorditas las Claritas. Vamos a ver si está. Don Jesús. Híjole, me está tapando el árbol. Vamos a ver si, si está. Vamos a ver si está, creo que no. Don Jesús. ¿Sí está, don Jesús? No, está trabajando. ¿En dónde anda? En su trabajo. ¿En el Cebetis? Sí, ¿por qué? De allá vengo, pero no está. Ah, mejor ahorita llega. Bueno, al ratito vengo. Sí. Eh, gracias. Amigos, pues no, no está. Vengo de allá del Cebetis, no estaba. Ha de venir por aquí en camino. Ahorita en un ratito más regresamos. Y le dejamos su almuerzo. Ahorita vamos a regresar con la transmisión nuevamente, amigos y amigas. Voy a buscarlo. Al ratito les comparto, pues es un almuerzo que nuestros amigos de Gorditas, Las Claritas, le están enviando. Adiós, hermano, al señor Don Jesús García. Muchas gracias, al rato regresamos con ustedes. Ahí se lo hubieras dejado. No, pero... Necesito que salga el señor, porque y luego, ¿cómo se...? Ay, qué bonito. No, ahorita lo voy a encontrar. Necesito que también los patrocinadores vean que sí lo entrego, porque... Esto, pues, se lo está enviando nuestro gran amigo Don Antonio. Entonces, ahorita regreso para seguir con esta transmisión. Gracias. Gracias.